Para convertir a fracción primero, en la parte de arriba se debe colocar todo el número pero sin el decimal. Si no está el decimal, ceros a este lado no valen nada, así que solamente quedaría el 575. Luego debajo, siempre primero un 1. ¿Y ahora cuántos números después del punto decimal hay? Hay 4. Como hay 4 números, entonces acá se colocan 4 ceros. Si hubieran más, se ponen más. Y listo, ahora vamos a simplificar. ¿Se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Como terminan en 0 y en 5, ambos se pueden dividir entre 5. Primero arriba, 575 entre 5 es 115. Ahora debajo, 10.000 entre 5 sería 2.000. Todavía se pueden entre 5. Arriba 115 entre 5 sale 23. Y debajo entre 5 queda 400. 23 y 400 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo. Por eso termina ahí. Y esto es el resultado. Y esto es el resultado. Empieza. Abajamos. Y esto es el resultado.